Buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro pospartido con los medios de comunicación de Leones del Escogido. Con nosotros esta noche Gregory Polanco, el héroe del partido de hoy para dar esa victoria 3-2 al equipo de los Leones del Escogido. Son las estrellas orientales con este cuadrangular de 414 pies. La misma modalidad de siempre, piden los turnos en el chat y con gusto pues le otorgamos la palabra para las preguntas. La pregunta la tiene Jordaniel Abreu. Adelante Jordaniel. Buenas noches Michael, buenas noches a Gregory. Me pregunta Gregory, viene primer gran batazo de la temporada en cierto modo y para darle la victoria al equipo de los Leones. Te quedaste parado porque desde un momento supiste que esa bola estaba del otro lado. ¿Cómo ha sido tu regreso a lo que es la Liga Dominicana de Béisbol luego de durar un tiempo por estar establecido en grandes ligas y volver como el primer jugador de la historia en ser novato del año y el jugador más valioso en la misma temporada? Saludos primeramente. No, gracias a Dios, tú sabes, estamos saludables que es lo importante. Y volver a jugar en Santo Domingo, de verdad que yo me siento bien feliz, bien contento y más con el escogido que en mi casa. Y de verdad que, ¿sabes? Batallando, batallando porque no es fácil venir así y entrar de una vez a jugar, ¿sabes? Sin un entrenamiento, ¿sabes? De uno cuantos juegos ni nada. Pero, ¿sabes? Uno cada día se faja, se faja y trata de buscar la manera de ajustar lo más rápido, lo más rápido posible. Y sí, ¿sabes? De que le di sabía que se iba así porque le di bien, ¿sabes? Le di perfecto. Enrique Ramírez tiene una pregunta. Adelante. Buenas noches, Gregory. Felicidades. Los partidos se han estado celebrando y han estado cerrados. ¿Cómo viene la concentración a ustedes que les pasó la semana pasada dejarlo en el terreno y venir concentrados para ustedes hacer eso hoy? Bueno, ¿sabes? Como dije, la concentración y el esfuerzo cada día como equipo, ¿sabes? Uno se mantiene positivo y apoyándonos unos a los otros en cada turno. No sé si pueden escuchar, ¿sabes? Todo el logado boceando y, ¿sabes? Haciendo bulla y apoyándose unos a los otros. Nos estamos cada día manteniendo enfocados porque, ¿sabes? Ahora mismo lo bate está medio lento. O sea, hacemos una, dos carreras, tres. Pero seguimos trabajando fuerte y, ¿sabes? Comenzó, estamos en diciembre, ahora es un nuevo mes y vamos a seguirse adelante. Melvin José Verano. Hola, Gregory. Para que, por favor, abundes un poquito sobre la mentalidad con la que tú saliste para tomar ese turno con el batazo ganador, ¿cómo este cuadrangular decisivo, pues, te daría algún impulso para que las cosas contigo vayan mejorando y tomen el nivel que nosotros conocemos? Bueno, tú sabes que todo está en la mente y la confianza. Yo estaba hablando con Espinal ahí, digo, cuando me llegue el turno. Yo busqué un bate nuevo y todo. Busqué un bate nuevo. Digo, tengo que cambiar algo, tengo que cambiar algo. Yo busqué una guantilla nueva, otra guantilla, un bate nuevo y dije, se la voy a sacar en este. Yo tengo que del palo ahora, tengo que del palo ahora. Y mira, gracias a Dios, hace un momento me la dejó ahí y puse buen swing. Y se fue la bola, pero, ¿sabes? Todo está en la mentalidad y la agresividad. Uno tiene que ir agresivo y, ¿sabes? Siempre tener fe en uno mismo, que eso es bien grande. Adam Soriano, adelante. Gracias, Michael. Gregory, un gran partido para los Leones, sobre todo para ti en esa parte final, ese enorme palo que pegaste. ¿Qué lanzamientos específicos estuviste buscando? Una. Y dos, ¿cómo has ido ajustando a medida que van pasando los partidos, ya que te reintegraste hace algunas dos semanas al conjunto rojo? Bueno, como dije, ¿sabes? Cada día trabajando, haciendo early work, trabajando, ¿sabes? Extra. Vengo en la mañana, trabajo. Vengo, ¿sabes? Como a la una también. Me voy para allá en el cage, ¿sabes? Con un tacho como Wilkin. Pueyo. Y el hitting coach, el hitting coach, él me ha ayudado muchísimo. Me decía de verdad que él sabe, él sabe lo que está haciendo. Y me dijo, ¿sabes? Tranquilo, que tú puedes batear, solo tienes que usar tu pierna más. Y, o sea, la pierna de atrás y gracias a Dios me lo dijo ayer, antes de ayer. Y ayer le di dos buenos batazos de frente, pero, ¿sabes? Fueron buenos contactos. Y agarré dos bases por bolas, que no lo hubiese hecho. Y, nada, y hoy, fajado, fajado con los zurdos. Tú sabes que los zurdos, ¿sabes? Un poco en codos, pero estamos trabajando en eso. Y gracias a Dios ahí, con Madrigal también, ¿sabes? Me fajé con ese turno. Y estamos peleando. Y como dije, en ese último turno fui agresivo. Dije, bueno, yo voy a swinguear. Yo voy a swinguear como, ¿sabes? Sin miedo ni nada. Voy a hacer swing tranquilo y agresivo. Y gracias a Dios conecté bien. David Hernández, adelante. Saludos, Michael. Saludos a todo el panel. Gregory, buen partido. Decidiste el encuentro. Descríbenos el momento en el que conectaste la pelota. Cuando viste que la pelota se iba elevando. Hasta que hiciste el recorrido por las bases y llegaste al home. Descríbenos todas esas emociones que pasaron por tu mente en ese trayecto. Bueno, mucha felicidad. Mucha felicidad. Y tú sabes, el orgullo de uno, tú sabes, de hacerlo. Yo le voy a decir esto. Yo nunca había dado un hurrón para dejar un equipo en el terreno. Si había dado hit y eso. Y la había sacado siendo visitante. Después hacemos lo traigo. Pero no es lo mismo. La misma emoción de dejar un equipo en el terreno. Y de verdad, es la primera vez que lo hago. Y de verdad que, sabes, la felicidad era wow. Yo como que, sabes, porque yo lo anticipé. Estaba anticipándolo y me puse bien positivo. Y no bajé la cabeza. Y dije, vamos para allá. Porque yo sé que él tira duro y eso. Y me voy agresivo. Y nada, sabes, corriendo la base y mirando a los muchachos, sabes, celebrando. Y cuando llegamos ahí. Yo ni sabía cómo pise el baño. Yo salí brincando. No sabía ni nada. Pero, sabes, la felicidad y, sabes, eso de uno, el orgullo. Eso de demasiado. De verdad que fue bien, bien, bien. Un momento muy especial que nunca lo voy a olvidar. Bien, muchas gracias, Gregor. Y por haber estado con nosotros esta noche. Por sacar un tiempo para los medios de comunicación. A ustedes, quédense ahí un momentito más. En un ratito tendremos a nuestro dirigente Dave Jaws. Muchas gracias, Gregor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Bendiciones.